hola amigos bienvenidos a tejiendo amigurumi este vídeo es para mostrarles una visión general de cómo poder realizar un personaje tan sencillo como es el om no en nuestra tienda tenemos disponible este personaje en patrón y también en la figura para poderse vender esta es una de mis muestras con el cual ustedes han visto por ahí algunas fotografías y vídeos que lo muestro mucho la finalidad de mi vídeo es para explicarles de manera muy rápida qué es lo que les enseño yo en el curso para cuando estamos hablando acerca de las figuras básicas si se fijan el om no en realidad tiene una figura base como de una esfera pero la diferencia es que nosotros tenemos en el om no una especie de esfera un poquito más larga con un corte que en este caso es la base aquí es donde se va a sentar aquí tengo por ejemplo lo que es el cuerpo esta figura es la que sale y viene bien explicada con esquemas y todo nuestro patrón como vamos reduciendo para esta parte y luego acá arriba si nosotros lo redujeramos a un dibujo sería hacer a través de una espiral toda esta forma hasta llegar aquí reducir y luego volvemos a aumentar para hacer lo que es la esferita que tiene la parte superior como les digo es como si fuera una esfera en realidad pero que tiene la parte de la base luego tenemos lo que son sus patitas que en realidad esas estas patitas si nosotros lo viéramos son cilindritos son cuatro cilindritos para lograr esto y luego les digo esta es una figura sencilla en realidad vamos a hacer los ojos que son dos figuras circulares planas para después bordarles los ojos de esta vamos a hacer dos y todo lo que es el bordado de como queramos nosotros la boca eso ya va a depender de cada quien pero nuestro patrón viene mostrado o viene explicado para hacerse de esta forma si les interesa comprarlo está de venta en nuestra tienda en línea y ahí viene una explicación más específica de cómo poderlo realizar esta es una muestra de cómo es que se va realizando en un esquema muy rápido si les interesa saber más de cómo puede realizar un muñeco amigurumi visita nuestro sitio de membresía donde podrás adquirir por un único pago anual blog nuestra tienda con patrones y productos y aprender a través de vídeos contenidos teje tips y además incluido patrones por el costo de la membresía aprenderás lo bonito de esta técnica síguenos en nuestras redes sociales facebook tejiendo los amigurumis twitter teje amigurumis e instagram tejiendo amigurumis o escríbenos en nuestro correo electrónico contacto arroba tejiendo amigurumis punto com síguenos en nuestro canal y dale click a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un vídeo nos vemos en el siguiente un vídeo